Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy venía a hablaros de las tres primeras partes de la saga The Expanse. Voy a hablaros de las tres primeras partes de la saga The Expanse porque es una saga de nueve entregas planteadas actualmente, me he enterado hace poco, también os lo digo. Y aunque se va publicando de forma regular durante los tres últimos años, a libro por año, llegamos a un Ecuador, que llegamos a cerrar un primer ciclo dentro de la saga, algo que queda bastante claro después de la lectura de las tres primeras entregas. Y quiero aprovechar esa oportunidad que dan en ritmo los propios autores para poder hablaros de este inicio de saga. Sobre todo porque son entregas que juegan bastante, con los pequeños detalles, y donde nos vamos a encontrar muy cómodos, sobre todo si sabéis un poco a qué os enfrentáis. Para iniciarnos en la saga The Expanse tenemos que abrir el despertar del Leviathan, una primera parte que nos introduce no solamente en la situación política, social, ambiental, general, sino también en diferentes grupos de personajes que van a hacer de puente entre el camino de la humanidad hacia el futuro de las estrellas. Es un planteamiento inicial bastante complejo, que me dio la sensación que estaba hecho de forma bastante superficial, poco rigurosa, para la que después descubriría que es una saga tan extensa. En un primer momento me pareció que estaba muy bien y está muy bien planteado, hay mucho detalle, hay mucho mimo detrás de la forma en la que está conseguida esta novela, sin embargo no da la sensación de tener una profundidad tan amplia como para alimentar una saga de nueve libros. Algo que es totalmente lógico al terminar esta lectura, pero que va quedando mucho más claro cuál es la forma, cuál es el ciclo que van a ir cerrando los personajes y cuál es el ritmo que van a ir llevando las tramas con las que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la saga, que se hace mucho más claro después de la tercera entrega. En esta primera parte conocemos sobre todo a dos personajes principales, por una parte a Jim Holden, es un idealista, pero que está muy aferrado a diferentes formas de ver el mundo, muy conformistas, que le han llevado a enfrentarse de forma innecesaria a sus superiores, ser expulsado del ejército en Marte y acabar trabajando en un carguero de hielo a lo largo del cinturón en ciclos de varios meses. Es un mujeriego, un conquistador autoafirmado, que se siente muy contento con su estilo de vida actual y con la libertad de poder decir aquello que quiera, sentirse capaz también de afrontar las consecuencias que la sinceridad bestial, cruda y desnuda que suele utilizar puede llegar a depararle. Pero también tiene ese punto en el que se engaña a sí mismo y es capaz de enamorarse de forma intensa y despiadada a la menor oportunidad. Por otra parte, conocemos a Miller, un hombre que está traumatizado por su experiencia vital, por los diferentes estados de decadencia, por lo que ha pasado su vida y por los diferentes retos vitales que no ha sido capaz de superar. Ahora se ve encasillado en un puesto de inspector en la estación de Ceres, de tal forma que va por ahí dando caza a diferentes malhechores que poco tienen que hacer más que esquivar de forma poco sutil las intentonas de Miller. Hasta que aparece un encargo muy especial de uno de los representantes más adinerados de las diferentes compañías que controlan el tráfico de mercancías entre el cinturón y las diferentes estaciones exteriores, la Tierra y Marte. Un triángulo comercial extremadamente importante y que ha hecho muy rico al padre de una joven que ha desaparecido. Al internarse en los pormenores de la búsqueda de la joven Julie Mao, Miller se va a encontrar con muchos puntos discordantes que le llevan a dar con un hallazgo para nada esperado, no solamente por Miller ni por las familiares de Julie Mao, también por Holden, que se ha visto involucrado en medio de un fuego cruzado de cuyos extremos poco o nada conocen. Bien, esa es la historia de la primera parte y yo estoy diciendo que tampoco era tan compleja. En esta primera parte tenemos dos tramas muy bien seguidas y alguna que otra incursión particular en la que vamos a encontrarnos de forma muy, muy diferente con muchos elementos. Por una parte uno de los puntos que más me sorprendió de esta lectura fue el hecho de lo efímero que son los diferentes personajes por muy bien desarrollados que estén. Algo que me pareció muy entretenido, muy fugaz, muy al estilo de Juego de Tronos, pero con una aventura espacial. El planteamiento que hacen los autores de esta historia es muy particular. Por una parte tenemos el personaje de June Holden con un estereotipo que hay que desafiar de una forma u otra y por otra parte el apático Miller que se ve de repente que despierta de su letárgica depresión vital y se ve impulsado a la búsqueda de una jovencita que le llama muchísimo la atención porque se siente de nuevo en conexión con el resto de la humanidad. Pero también porque no ha hecho más que dejar pistas que evidencian que hay algo mucho más grande moviéndose detrás de todos esos acontecimientos. Holden y Miller de formas muy distintas descubren a la protomolécula que es, podríamos catalogarlo a estas alturas de la película como un arma alienígena desconocida para el ser humano que se encontraba en un estado letárgico hasta que de forma casual ha sido descubierta, alterada y activada por diferentes seres humanos y que esto ha empezado a suponer un reto para alguno de los investigadores y también a plantear pues una oportunidad de negocio para otros. Los diferentes actores empiezan a exponerse tenemos por un lado la Tierra tenemos por otro lado Marte y por otro lado la Alianza del Cinturón tres facciones que tienen que empiezan a tomar posiciones alrededor de esta aparición de este elemento totalmente discordante que aparece en escena y que Jim Holden pone en conocimiento de todo el mundo mientras que Miller va a cazarlo a intentar capturarlo y a hacer un uso pues inteligente o por lo menos estratégico de él. En esta persecución vamos a irnos internando a lo largo de esta primera novela. Es una novela muy compleja tiene una trama yo diría que tiene una trama independiente de las otras novelas vamos a irnos encontrando con muchísimos conflictos políticos teniendo lugar y además exponiéndose de forma bastante fragmentada. Es muy difícil hacerse una idea generalizada de cuál es todo el mapa en el que nos estamos moviendo no solamente porque haya distancias espaciales que están muy bien reflejadas no solamente porque haya muchas facciones que también están bastante bien reflejadas no solamente tenemos a Miller, a Holden sino también a Marte, la Tierra y el Cinturón como facciones particulares tomando partido en las diferentes tramas que van teniendo lugar y a la vez generando otras tramas que van incurriendo en protagonismos distintos a lo largo de la lectura. De tal forma que vamos descubriendo cuál es ese escenario político social y cultural también y bélico que está teniendo lugar a la vez que vamos descubriendo cuál es la nueva amenaza que se cierne sobre la humanidad. Como digo una novela que podríamos llamar autoconclusiva con un cierre, broche de oro y además con mucha acción bien dispuesta a lo largo de la novela. En general me sentí muy satisfecha con esta lectura y por supuesto me vi muy contenta con el desempeño que tiene la faceta científica física en la novela. Muchas de esas cosas no son ni medio demostrables ni medio factibles ni medio achacables a la realidad pero están muy bien planteadas de la forma que funciona muy bien con la trama y no parece especialmente descabellado algo muy importante. Yo os contaría todo porque claro a ver la historia es que sí que podéis leer de forma independiente cada una de estas novelas pero en realidad no podéis leer de forma independiente cada una de las novelas porque sin la parte anterior no entendéis todo el conjunto. En esta segunda entrega La guerra de Caliban tenemos dos nuevas incorporaciones al elenco principal personajes que no dejan de estar igual de bien desarrollados por el hecho de estar en un plano un poco más secundario pero tenemos dos dos nuevas incorporaciones dos dos narrativas dos puntos de vista que nos internan en diferentes facetas de la trama de la historia de los diferentes actores que están teniendo parte activa en la novela. En este punto podemos encontrarnos con que no estamos precisamente en una línea de temporal continua que podríamos adaptar todo esto de forma genérica y circular y que es cierto que son acontecimientos que tienen lugar de forma posterior a los acontecimientos del despertar del Leviathan pero no condiciona ello que no hayan tenido parte activa en ocasiones anteriores. Por ejemplo conocemos a Abba Sarala que va a ser uno de los nombres que más os va a costar leer, pronunciar y vivir y vais a terminar llamándola Abuela o Abba y continuar con vuestra lectura de la forma más plácida posible y por otro lado a Bobby es un personaje que nos acerca muchísimo más al entorno marciano al punto de vista de los ciudadanos de Marte un mundo que se ha conquistado terraformado e independizado y que tiene una tecnología mucho más avanzada muy distinta de los cánones y de los hándicaps que ha ido arrastrando la tierra a la hora de desarrollar su tecnología mientras que por otra parte Abba Sarala como decíamos tiene muchas peculiaridades y sobre todo esa representante más importante de los terrícolas pero no refleja en ningún momento cuáles son las peculiaridades de la forma de vida terrícola que se da en ese punto de la historia sin embargo es uno de los principales actores políticos estratégicos que tiene lugar en esta historia creo que es una de las novelas la parte de Abba Sarala en concreto que más enseña sobre estrategia política sutilidad y diferentes estratagemas psicosociales en una novela me ha encantado me gustó muchísimo me quedé muy enamorada de este personaje no solamente por el planteamiento que tiene que es lo más parecido a una reina que vais a encontrar también es una reina en las sombras y todas sus actuaciones son a través de otros personajes que tienen un papel absolutamente secundario que tienen cero protagonismo en realidad en la trama me encantó el desempeño de este personaje me encantó muchísimo la parte activa que tiene la parte más humana como refleja los diferentes vicios de la decadencia de la sociedad humana en la tierra y me encantó Bobby porque representa una forma de ver el mundo muy optimista y a la vez muy realista para con las posibilidades de las circunstancias que le ha tocado vivir es un personaje el de Bobby que motiva muchísimo que es muy ejemplificante para aquellas personas que sientan algún tipo de devoción bélica no como personas a las que le gusta atacar a otras sino simplemente gente que tenga devoción por el oficio de soldado y además lo lleva de una forma muy intrínseca en el personaje muy dentro de la faceta más bien histórica y romántica de lo que es ser un soldado en definitiva creo que ha sido estos dos personajes la combinación junto con el personaje que va haciendo de columna vertebral en esta segunda entrega también Jim Holden hace su aparición cumple su función y empieza a desarrollarse como personaje no solamente para dar mucho más juego y para generar conflictos que vayan haciendo avanzar los diferentes puntos de la trama y las diferentes estrategias que se van dando de sí y es una carta es un radical libre es un elemento que es totalmente impredecible y que juega con muchísimos conceptos pues muy propios de la humanidad de aquello que viene siendo pues impredecible y gracias a esta cualidad es un personaje que es capaz de proporcionar giros muy inesperados que salen totalmente de los diferentes planes y estrategias que eran fáciles de leer a lo largo del desarrollo de la novela y proporciona ese punto de clímax esa intensidad esa tensión ese dinamismo en la lectura y esa acción pues un poco más excitante porque en esta segunda parte tenemos sobre todo una acción mucho más política mucho más pausada mucho más sutil y le aporta ese enfrentamiento un poco más explosivo que sí que tuvimos en la primera entrega y que quizá no cabía esperar tanto en esa segunda parte pero que sepáis que podéis encontrarlo y desde luego con Jim Holden en la cola lo vais a encontrar en esta tercera entrega no me sorprendió nada encontrarme con dos incorporaciones nuevas sí que es cierto que para con la segunda parte sí fue una sorpresa encontrarme con esas dos nuevas incorporaciones pero en esta tercera entrega completa un nuevo ciclo volvemos a encontrarnos con Jim Holden y sus compañeros de tripulación con esta nave que se ha convertido en icónica para cuando lleguemos a esta parte de la lectura que es la rocinante y también volvemos a encontrarnos con las diferentes consecuencias que ha dado de sí la existencia de la protomolécula tiene la protomolécula tiene una importancia patente en la segunda parte pero su su importancia es mucho más bien simbólica y política de lo que lo es en la primera parte cuyos enfrentamientos son mucho más frontales mientras que en esta tercera parte las apariciones que tiene la protomolécula ya han pasado a un siguiente nivel y nos vamos encontrando con ella de forma mucho más experimental en un intento de contacto un poco más tentativo los personajes ya no acuden al encuentro de la protomolécula esperando escenas descabelladas sino que lo perturbador reside en lo desconocido y poderoso que son las consecuencias de las interacciones que se han ido sucediendo para con la protomolécula siendo este uno de los temas centrales todo el mundo se dirige hacia este nuevo flanco parece que cada una de las diferentes facciones que tienen protagonismo en esta historia van tomando sus posiciones alrededor de este nuevo enfrentamiento y nadie quiere quedarse atrás nadie quiere ser menos y nadie quiere demostrar debilidad así que volvemos a tener un foco mucho más retrasado con unos protagonistas mucho más difusos las nuevas incorporaciones son muy entretenidas me gustaron muchísimo sobre todo porque aportan dos puntos de vista que se complementan de nuevo con los puntos de vista que hemos ido conociendo en las diferentes entregas anteriores por una parte hemos tenido un soldado un político y ahora tenemos un alto cargo de los cinturianos esta tercera facción en discordia una de las más débiles en potencia que las anteriores la tierra y marte y por otra parte tenemos a una emisaria religiosa que nos muestra un poco cuál es la situación espiritual de la sociedad moderna que está planteando en esta en esta saga es muy interesante ver la lección concreta que han hecho de los personajes sus dedicaciones sus formas de vida su forma de afrontar el mundo la vida cotidiana las formas que tienen de vivir su espiritualidad y de vivir pues sus trabajos los diferentes estados de decadencia que van demostrando pues de la sociedad humana me ha encantado ver ese tipo de contrastes y como esos diferentes puntos de vista no solamente nos ayudan a encontrarnos con unas tramas bastante peculiares que se van desarrollando de forma muy ágil sobre todo en esta tercera parte creo que ha habido un desarrollo muy ágil mucho más activo con mucha más acción con muchos más enfrentamientos y con mucho menos política de lo que nos encontramos en esta segunda parte por lo tanto le da relato un tono y una agilidad mucho más propensas a mantener al lector pegado a las páginas en tensión a la expectativa de cuál es el devenir de los personajes así que esta tercera parte mucho más activa y ágil nos presenta un reto y es ver cómo los diferentes personajes se van enfrentando al enfrentamiento de los diferentes actores que tienen lugar en la trama es una de las novelas más interesantes por el contenido siento una predilección por Abbasarrala que no es fácil de superar en esta tercera entrega nos encontramos con una guía espiritual vamos a decirlo de forma ambigua y por un alto mando del gobierno por lo tanto vamos a encontrar los dos puntos de vista uno muy pragmático y otro mucho más contenido y mucho más sutil a la hora de abordar los diferentes enfrentamientos y cómo en combinación deberán proponer diferentes soluciones a lo que tienen delante que es un reto en sí mismo una carrera muy importante en la que el ganador se llevará un premio para el que no está nada preparado más allá de lo que quieran intentar exponer a las diferentes facciones que son sus rivales en esa tercera entrega vamos a encontrarnos sin duda de nuevo con Jill Holden su tripulación y con esa forma tan explícita de exponer los diferentes dilemas que acosan a las diferentes facciones esa forma plana de ver el mundo y de intentar actuar sobre él le lleva a crear diferentes conflictos en las anteriores entregas se convierte en uno de los puntos en los que los autores demuestran que están trabajando en el personaje y haciéndolo evolucionar cambiar y transigir a diferentes formas de ver el mundo lo hace de forma como digo muy lenta muy pausada son tres novelas y apenas se ven los diferentes cambios pero es suficiente como para que entendamos el personaje va a ir avanzando de forma muy paulatina en general creo que estas tres primeras partes conforman un ciclo muy inicial del que va a ser un enfrentamiento a grandes rasgos entre civilizaciones mucho más allá del tiempo y mucho más allá de la capacidad tecnológica que tengan en definitiva he disfrutado muchísimo de estas lecturas son muy profundas ahondan bastante en las diferentes facetas que están teniendo importancia en los diferentes estados del descubrimiento de esta nueva arma este nuevo elemento que tiene interacción con la humanidad el hecho de descubrir que no estamos solos en el universo y como nos vamos a enfrentar a ello una forma también de hacer que nos quitemos la mirada del ombligo y empecemos un poco a mirar hacia afuera es una forma de decir a la humanidad que hay muchos elementos que tienen importancia y que debemos empezar a mirar de forma generalizada en vez de apuntar todos hacia el enemigo que es una historia muy completa una serie de tramas muy complejas muy bien expresadas muy bien demostradas y desarrolladas a lo largo de las novelas son novelas muy tensas muy entretenidas que mantienen al lector pegado a las páginas proporcionando diferentes estadios de acción diferentes elementos que mantienen al lector corriendo a lo largo del desarrollo de las diferentes tramas y subtramas que tienen lugar en conjunto haciendo que haya un equilibrio perfecto para que el lector se mantenga en movimiento por la lectura estoy muy contenta de haber experimentado además de forma un poco arbitraria estas tres primeras partes sin conocer especialmente cuál es el trasfondo que mueve a las novelas pero sí que es cierto que se ve que hay muchas motivaciones detrás es una historia llena de simbolismo una historia llena de trasfondo que espero que se vaya desvelando a lo largo de la saga os animo a que descubráis esas tres primeras partes de la saga de Expanse también como siempre os invito a que dejéis abajo en los comentarios vuestras opiniones si ya habéis leído alguna de estas novelas o porque os llama la atención si todavía no lo habéis hecho como siempre os invito a que os suscribáis si todavía no estáis suscritos al canal a que le deis a like si os gusta el vídeo y nos vemos en el próximo